Les agradezco que continúen con nosotros, los invito a comunicarse en el estudio 311-2613, es la línea que nos comunica. Esperamos su comentario, su opinión y también alguna denuncia que nos quiera hacer llegar para que le demos seguimiento. Vamos a continuar con más información y es que en la conmemoración del Día del Migrante, se hizo entrega de la Presea General Emiliano Zapata a cinco migrantes destacados. La entrega de la Presea se dio a través de la Comisión de Migración encabezada por la diputada Leticia Beltrán Caballero, esto en combinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal a cargo de Blanca Estela Almazo Rogel. Los galardonados de la octava edición y el ámbito por el que reciben la Presea son los ciudadanos Bridget Hernández Sánchez en Humanitario y Altruista, Aidener y Sardinas en Comunitario, Pedro Medrano, Cultural y Educativo, Raúl Acevedo Oliván, Deportivo y Lorena Cortés Sánchez en la rama Empresarial y Comercial. Los ganadores recibieron la Presea General Emiliano Zapata Salazar, que consta de una medalla de plata y de un reconocimiento. Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alberto Martínez González, destacó la importancia de los morelenses que han migrado para el desarrollo de sus comunidades. Es muy importante el que podamos valorar que muchas personas de nuestro estado tuvieron que emigrar porque no hubo las condiciones económicas en nuestro estado y que llegan allá con condiciones adversas y que todavía sí sobresalen. Y no obstante que sobresalen empresas, sobresalen en algunas situaciones en el deporte, como lo hemos visto, sino que sobresalen y aparte de todo ayudan a los que tienen condiciones menores que ellos para poderse ir fortaleciendo y para poderse ayudar. Entonces, es muy loable esta situación de reconocer a nuestros conacionales que sobresalieron en Estados Unidos.